¿Sabes una cosa? Tengo un regalo para ti para el martes que vas a flipar Si me veis, por fin se han dormido las dos niñas y estoy con los cascos intentando evitar que llevo un rato Ah, por cierto, que me he dicho, buenas tardes Digo buenas tardes porque son las tres, creo Son las tres de la tarde y Ada sigue con la crisis de lactancia y es que todo el rato la teta y llora y llora y la vuelve a poner y vuelve a llorar y por fin se ha quedado dormida Mira mi amiga, creo que por fin voy a poder hacer pipi Y voy a ver si os puedo editar porque yo no sé ya si voy a tener el vídeo para hoy, yo no lo voy a tener Ya tengo los pañales lavados y tendidos, bueno estos son sábanas y estos son albornoz, pero todo lo demás son pañales Se acaba de despertar de las siestas, son las cuatro y se ha despertado y me ha dicho, mami me pones Pocoyo la tele por favor ¿Y cómo lo voy a decir con esta carita? Me lo pido hasta por favor y todo Mira el banco ¿Quién es? Pocoyo ¿Pocoyo? ¿Y el elefante cómo se llama? ¿Y el otro? Pa Pocoyo Pocoyo ¿Y Pato, no? Y Pato Vaya plan, pobre, está reventado y Adi lo usa de sofá Pocoyo, sí Ada se acaba de hacer una cacota porque claro, como está con la crisis y no para de comer, 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 comer Pues claro, si come, 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 pues hace caca, 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 y se ha hecho otra cacota Me he pasado el día limpiando cacotas, así que ya voy a aprovechar para bañarla Y le pongo el pijamita Pues ya le hemos bañado, ¿no? ¿Sí? No te digo yo que está más gordita, mira qué papada le sale De ayer a hoy ha engordado, de tanto que está ¡Mamá, yo no, yo no! ¿Tú no, cariño? No ¿No estás más gordita? No No Mira aquí, coleta ¿Tu coleta? Se te ve ¿Se te ve? Sí Anda Aquí ¿Le has dicho al papi que hoy has estado pisando hojas? Papá, estoy pisando hojas ¿Ah, sí? Sí Qué chulí, ¿no? Sí Mira Así, así con los pies Sí, estoy pisando por pies ¿Ah, sí? Sí Estoy pisando por pies Muy bien El calcetín está pisando Pues eso Pero el calcetín está pisando Bueno ¡Uh! Qué pintas Es que llevo la pinza Bueno Voy sin peinar Tampoco arreglo mucho Y ya me he desmaquillado Así que nada ¿Qué me enseñas, cariño? ¿Qué es eso? Bueno Tengo, mira Tengo el comedor Pues como muchas veces parece Un campo de batalla Ada está aquí Está aquí Mi osito amoroso Mi osito amoroso Sí Sí ¿Qué pasa, mi chica? Ya hasta que Ari Ya, bueno Hasta que no sea ya por la noche Que Ari se vaya a dormir Pues no lo pienso recoger Así os lo digo Así os lo digo Y lo que estoy haciendo es Doblar más ropa Y planchar Me hace una gracia Cuando mi lluvia de Alaska Y por ahí Doblar más ropa Y planchar ¡Uy! ¿Esto qué es? Mira Bueno Ignorar mis zapatillas De maruja ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Esto es un pinipón Ari Pobrecito pinipón Está cortado por la mitad Vamos a arreglarlo A ver Pobrecito El pinipón A ver Ahora lo coloco Bueno Bueno ¿Y qué os voy a decir? Pues que esto está hecho un desastre Pero He descubierto una técnica Para que no me entren los nervios Cuando veo el comedor Que está así ¿Vale? Entonces yo me quedo aquí Y miro así Digo ¡Qué desastre! Y luego miro esto Miro aquí Y este es Digamos que es como El rincón Que bueno Ya sabéis Que me falta poner los cuadros Y cambiar la lámpara Que David y yo No nos decidimos Estamos Que no nos decidimos En qué lámpara Vamos a poner Y qué queremos poner Pero bueno Por lo menos Este rincón Más o menos Quitando Bueno Pues de la caja esta Que yo Es que ahora está abierta ¿Vale? Coge Si la cierras Y como que no se ve O la pones así Que ocupe Yo que sé más Y como que no se ve Y esto que es el rollito De quitarnos los pelos Bueno En fin Que este Digamos Que es como Un poco mi rincón De adulta Y este es el rincón De los niños Por la noche Durante unas breves horas Mientras las niñas Están dormidas Se convierte todo En un comedor De adultos Menos aquel rincón Donde está el tobogán Evidentemente Pero luego Por la mañana Después de comer Cuando llega Ari Vuelve a convertirse En medio comedor De adultos Y medio de niños Pero por lo menos He conseguido tener Este rincón Mío Es aquí Con mi chisme Con mi cuadrito Con reloj Con su bella frase Y bueno Pues mi rincón Aquí Y ya está Y son las ¿Qué hora es ya? Bueno pues ya las 8 y media Así que me voy a poner A hacer la cena Sobre todo por Ari Porque va a cenar Bueno son las 9 y 23 de la noche Y voy a cenar Hoy Y a ver que rico Mira Permita de verduras Que me sobró ayer Que hice un montón Bueno esto que veis por aquí flotando Es el queso Que le he puesto queso rallado Porque el sabor Así intenso El queso me gusta mucho Y esto es pescado Es merluza Y la salsita Que le pongo yo encima Que es Ajo Perejil Un poquito de sal Aceite Un poquito de agua Para mezclarlo todo así Y vinagre de Modena Y eso es lo que voy a cenar hoy Y así es como la mayoría de días Acabo cenando En fin Esto ya es otra cosa Ya pinta diferente Reconocéis la música Como no está David Y bueno pues He puesto una película De las que me gustan a mi A ver si ya reconoceis Siiii Desayuno con diamantes Muy fan Muy fan Del cine Del cine clásico De las que me gustan a mi ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días, pelicos locos Que vas a agregar eso de tu hermana también Aparte de que te pareces mucho, ¿sí? Que estás con el papi ¿Y qué va a hacer el papi? Que no lo veamos ni en pintura el papi esta semana Es jueves ya, ¿no? Sí, es jueves ya, solo te queda hoy y mañana, Kari Menos mal Qué bien, ¿eh? Pobrecito mío Yo tengo una sorpresa para San Valentín ¿Ah, sí? Sí Yo no Ya Yo no, y se queda tan pancho Ayer me pregunta Kari, ¿qué quieres hacer? Sabes que el romanticismo no es mi fuerte No, no De hecho, yo creo que la primera vez que me trajo la rosa por San Jordi Y dije ¡Dios mío! El primer San Jordi te la traje Pues eso, la primera vez El primer San Jordi ¿Ahí? Me he puesto el champú este seco un poco Y yo no sé si me deja la raíz blanca o son paranoias mías Es que me gusta porque me da volumen y no me deja el pelo así rollo el amido de vaca Entonces me lo pongo Pero no sé si me deja la raíz más blanca ¿Tú cómo lo ves? Que me voy a duchar Que me voy a duchar No me preocupa eso No, es una de mis preocupaciones ahora mismo Bueno, pues eso, la primera vez que me trajo la rosa Dije ¡Uy! Me ha traído una rosa ¡Madre mía! ¡Que se ha roto! ¡Que se ha roto! Hoy es nueve, ¿no? Tengo cinco días para pensar algo Bueno Voy bien Bueno O sea, que lo piensas celebrar el martes El 14, ¿no? Pero lo pienas celebrar el fin de semana Que podemos estar juntos Ah, ¿sí? ¿Tengo más días? ¡Feromenal! No, no Este fin de semana Este fin de semana, ni de coña ¿Has pasado mañana? ¿Estamos locos? No Yo ya lo tengo preparado El día 14 De hecho, de hecho El día del corte inglés es el día 14 Porque esto de San Valentín se ha inventado el corte inglés, lo sabe todo el mundo Y la Navidad, ¿no? La Navidad, no Los nórdicos La Coca-Cola La Coca-Cola de la Navidad Bueno, que... Yo ya que lo tengo preparado, ya... Ellas van a ser testigos Testigos Sí Vale Tengo dos días No, eh, el día 14 Bueno, tú hallo cuando tú quieras Oye, ¿sabes una cosa? Hacemos doble mía Hacemos doble mía ¿En qué cae? ¿En qué cae? El martes ¿Sabes una cosa? Tengo un regalo para ti para el martes Que vas a flipar A ver lo que vas a decir Va, dilo Dilo que igual te doy una bofetada que en directo y todo La ida de los cuartos de final de la Champions League Cariño, no, no, no París Saint Germain Es San Valentín Fútbol Club Barcelona No, no, es San Valentín, cariño ¡Qué partidaco! Habrá que celebrarlo este fin de semana Te quiero El día de San Valentín Fútbol 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 Un globo volando por el campo Y pondrá ¿Quieres casarte conmigo? Esto ya no vale Y lo de casarte conmigo ya lo has quemado Eso ya no vale Bueno, pensad otra cosa Voy a coger la ropa de Ada y la voy a vestir Vale Que ya no toca Mira que vamos las tres Marías a la compra Es que como David hoy trabaja partido, bueno, toda la semana Lo va a grabar él, eh Que no punda el pánico que la compra la grabará él Pero la voy a hacer yo Para quitarle un poco de faena, pobre mío Espera, abuela, yo te abro Aquí Madre mía Dice que no se entiende la pobre Que no me entiendo Que estoy bien acá Ahora lo cojo yo, abuela, déjalo estar No, si yo lo... Que quiere coger el bolso La pobre Me ha sacado el carrito Venimos a comprar y venimos toda la tropa, eh A ver Pues hoy el clima totalmente diferente al de ayer, eh Ayer hacía un viento rofrío Ala, ya lo puedes enfocar Ayer hacía un aire azulado, helado Y hoy hace un sol que da hasta calor Yo tengo calor Se va riendo nada más que te den No hace frío, abuela, hace mucho calor Las cosas de las abuelas que siempre hace frío para ella No hace frío, coño Para recoger a Ari Si no, unas malas dejo a mi madre recogiendo a Ari Y yo voy, aparto el coche Y luego me subo Bueno, ya hemos terminado un tiempo récord, eh Para ir las tres Voy a revisar el ticket Porque luego, como nos habían cobrado algo mal David me reñirá Y me dirá No estás al loro Pera, fresa No voy a decir porque si no luego Yo creo que está todo bien Seguro me dejo algo, seguro Pero no me acuerdo Lo que no he comprado es agua destilada Porque aquí no tenía Así que tendré que ir a Mercadona Ay, qué sueño Qué hambre Qué será Oye, llama a papá Abuela, toma A ver si puedes Si no te abrocho yo Si no, yo me lo pillo aquí en trabajo A ver Ya está No, no, no Que tú te lo dejas ahí caído y ya está Entonces, ¿de qué sirve el pico? La madre que te parió ¿Quién te pariría a ti? Ya Claro, ella se pone el cinturón Como no se lo sabe abrochar Se lo deja ahí caer y ya está Entonces, ¿de qué te sirve? Estas abuelas Qué espabila esta esta niña Esta esta niña está demasiado espabila No sé qué hora es Hemos comprado un tiempo récord Voy a ver Voy a encender el coche A ver Pues sí, la voy a dejar por ahí guardada Las doce y cuatro Qué pronto, ¿eh? Sí Tiempo récord, ¿eh? Un café Un café y todo, va Oye, chicas Que me he cortado el pelo No me decís nada Estoy guapa, bella No me he cortado el pelo Y yo corriendo toda la mañana Estoy guapa y bella ¿Qué sí es? Estoy guapa y bella Me saca una señora y dice Cuatro generaciones juntas Digo, sí Dice la niña Espera que voy a parar la música Porque Dice, cuatro generaciones juntas Y le digo, sí Dice, madre mía La niña es como tu Como la bisabuela Digo, sí Qué bueno Digo, la otra no Pero esta sí La otra en el cole, claro Bueno, nos vamos ¿Qué hace ahí mi chica? ¿Qué hace ahí mi tesorito? Dándole al piano Cómo te gusta, ¿eh? Y el calcetín Que lo tiene medio fuera De tanto moverse ¿Tú te quieres tumbar aquí? Sí Venga, vamos a hacer tu ladito ¿Vale? Ahora, ya está Vaya dos Bueno, mirad Ya tengo Los pañales De tela limpitos Y ahora me voy a hacer un café Y con más paciencia de un santo Tengo que Meter el inserto Esto Que son los insertos Que esto digamos Que es lo que absorbe Lo tengo que meter dentro De este bolsillo Que lleva el pañal Y lo que tengo que hacer Es regular la talla ¿Vale? Que se regula de aquí Mirad Aquí dentro Lleva Esta gomita ¿Veis? Pone talla L Y luego más para acá Tiene la M Bueno Pues los tengo que reducir Porque claro Están a la medida De Ari Cuando los dejó Que están en una L De talla L grande Porque los dejó ya Pues cuando terminamos A los dos años De los pañales Entonces Son grandes Están en una talla Muy grande Y los tengo que hacer Pequeñitos Y rellenar los insertos Estos Son los de Los grovilla Los de estos pañales De aquí Que estos no los tengo Que ajustar Porque estos se ajustan Desde aquí Tiene un sistema Que tú vas Metiendo más corchetes O sacando más Ahora está así Y si yo lo hago grande Si yo les vuelto Todos los corchetes Pues el pañal Es más grande Es que son tan Suavitos Buen café Que no falte Está riendo el jodido Y nada Me voy a poner a la faena Porque esto Lleva su ratillo ¿Sabes? Luego ya Una vez lo tienes hecho Esto no lo tienes que hacer Cada vez Una vez lo tienes hecho Pues te dura Hasta que va engordando Pero claro Si no lo ajustas bien Se puede salir el pipi Yo sé que algunas Me van a decir Rocío Que rollo ¿No? Esto de tener que estar Con los pañales Y tal Bueno A mí es que me gusta Este tipo de De pañal Entonces ya Va a gusto De consumidor ¿No? Digamos Bueno Ya va siendo hora A ver si duermo A estas niñas ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a dormir La siesta A ver Vamos a dormir La siesta No No Si No saltes Ahora cogió la manía Allí en las camas Del hotel De saltar Y ahora Voy a darle la mano Bueno chicas Vamos a despedir El vlog party Bueno chicos y chicas Un beso muy fuerte Nos vemos en el próximo vlog Adiós 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 Así digo Que llevas en la frente Que la he besado Que susto Adiós 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 Adiós